en esta ocasión les voy a hacer unos jalapeños chile jalapeños con queso y bacon ahorita lo que estoy haciendo es sacándole la semilla los tengo que dejar bien limpios de adentro miren estos quedan así aquí va de dentro va a ir el queso también se le puede poner carne o pollo pero en esta ocasión le voy a poner queso lo voy a hacer rellenito de queso y no tan picosos los chiles eso lo que me gustó porque no los quería muy picosos porque luego no se pueden comer de tan picosos que están pero están perfectos para hacerlos así guisaditos y ahorita les enseño cómo es el proceso para miren así le saco la 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 semilla y quedan limpios bien porque la semilla es muy mala del jalapeño no me gusta que quede nada 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 de semillas muy limpio mío luego también así si cuesta mucho pero este es el proceso ahora lo que estoy haciendo es rellenando los chiles con con queso puede ser el queso que sea no importa el queso hay un queso que venden en el supermercado que es de oaxaca y es muy bueno también para esto yo lo que hago le pongo le pongo el queso así y luego con el mismo dedo le hago así y luego le pongo el pedacito de chile que le había quitado se lo vuelvo a poner aquí que tengo que buscar y que sea mire el que le queda o así no importa porque luego lo tengo que enrollar el bacon así a todo el chile es para poderlo freír ya los tengo limpios sin semillas y están ya listo ya que le pongo el queso miren le hago así porque este queso está muy muy delgadito le hago así y el pedacito de chile que le quité se lo vuelvo a poner aquí y eso queda así luego para poderlo freír y ahorita les enseño el siguiente procedimiento es el siguiente paso ahora lo que estoy haciendo es envolviendo el chile con con el bacon mira que le puse el otro pedacito de chile que le había quitado vengo y está por lo demás que está aquí abierto esto lo voy envolviendo así no está muy difícil esto está muy una comida muy fácil muy buena esto queda así miren los tengo que envolver para poderlos para poderlos freír si esto se cae si esto si el beque se llegara a caer también yo tengo aquí como palillitos son unos palitos que también se le pueden poner también se le pueden poner por si se le llegue se le llega a caer el vehículo mira y esto sí ya que se van a servir se les tiene que quitar esto pero yo no lo voy a poner si al caso se le llega a caer si le voy a poner pero ahorita como que no no necesita ahorita lo que voy a hacer voy a poner todos los chiles en una en una sartén para que se fría el beck en el alumbre tiene que hacer con muy fuego lento ya ve que el beck es muy delicado no se quema si le subo en la lumbre pero tiene que ser con muy fuego muy muy bajito lo más bajito que puedan para que quede y luego el queso se derrita también adentro del chile miren esto va así y van así ahora lo que voy a hacer son unas unas papas guisadas miren los chiles ya están ahorita lo que voy a hacer son unas voy a cortar unas papas de las rojas las voy a hacer guisadas y ahorita les muestro lo demás que lleva toda la preparación que llevan las papas que queden pequeños los pedazos que no queden muy grandes porque están muy grandes las papas ahorita ya estoy cortando toda la papa miren corte de esta roja porque esta me gusta porque con todo y cáscara se puede cocinar nomás se lava y se corta y ya está lista bueno la otra papa también se puede cocinar con todo y cáscara pero me gusta más esta como que tiene más sabor les recomiendo también que hagan de estas están mejores están un poquito más caras pero son mejores ahorita lo que voy a hacer es guisarlas en un sartén ahorita lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite para guisar las papas voy a esperar que se caliente un poquito así ya está caliente el aceite ahora lo que voy a hacer es guisar las papas así ya está caliente miren ahora lo que me cogemos hoy voy a hacer es que no lo pego 3 dyn ya está lo que va a hacer es guisar las papas Le voy a poner un poquito de perejil seco, es como media cucharada aquí. También le voy a poner sazonador. Esta es cucharada y media. También le voy a poner un poquito de perejil seco. Pimienta, como una media cucharada. Aquí en la licuadora voy a hacer una salsa. Le puse un tomate, le puse sour cream de esta salsa, de esta crema. Le puse también un vaso de agua, le puse un pedazo de bacon, un pedazo de cebolla y un ajo. Y también le puse blue cheese. Y ahora lo que voy a hacer es licuarlo. Miren, así me quedó el platito del plato que hice de comida. Me quedaron muy buenos. El queso no se le salió a los chiles. Y está muy sabrosa. Espero hagan esta receta y les va a encantar como queda. Es muy económica y muy fácil para hacer. Bueno, y hasta aquí el video. Y espero les haya gustado. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.